Bueno, aquí tenemos el primer pichón del 2015. En realidad el primero que acabo de comenzar a criar. Vamos a darle su comodita ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí hago el pequeño aviario que estoy tratando de hacer. Ese es para carpechón. Venlo, ad possiblemente desigamos. Este es el pichado que tengo en el primer video Aquí en el canal Está mucho otra vez porque el mismo se parte todas las plumas del rabo Aquí tenemos una hembra también entachada con sus huevitos Tenemos una parada de rojo Ahí está la roja con sus huevos también Y aquí tenemos la madre del pichón Espero que en la próxima saga Sálgame solo ¡Gracias!